Estados Unidos no desiste en su solicitud a Rusia para que desde ese territorio Edward Snowden sea extraditado. El secretario de Estado norteamericano Kerry ha declarado que los Estados Unidos han enviado siete supuestos criminales a Rusia en los últimos años. Entonces, entre los países hay una tradición de hacer este tipo de traque. Pero la respuesta de Rusia parece definitiva, cuando, de manera obvia, apoya el hecho de que Snowden permanezca en el aeropuerto de Moscú como pasajero en tránsito, hasta que un país, el más probable Ecuador, le dé asilo político. Esto incluso a sabiendas de que su actitud hace aún más tensa la relación diplomática con Estados Unidos. Mientras Estados Unidos insiste en su solicitud, algo es cierto. Snowden permanecerá en el aeropuerto de Moscú por lo menos otras 24 horas. Sabemos que hay un vuelo mañana a Habana. Hay solo cinco vuelos por semana entre Moscú y Habana. Y es el único punto, bueno, hay vuelos a México, pero no hay vuelos a Caracas y, claro, no hay vuelos a Quito. Entonces, la próxima oportunidad sería mañana tomar el vuelo de Aeroflot Moscú-Habana o en el vuelo de Sablo-Habana. Así la situación. La expectativa crece por el desenlace de esta muy incómoda situación para la administración Obama.